Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Dileme nadie contigo perreando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por esta ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a su tía ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegué en la pasado anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser impiel Let's go! Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No, no, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Ua, yo estaba en la disco peleando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco peleando Eh, 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 uh, ua Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale, está el baby, yo te relajo Se pone bella Tú me dices que ella Sigue ahí y te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace pa' que da En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayudé con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Anitta, que pa' verme Que pa' verme, yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con una nubal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí, vente conmigo Sola conmigo Vente conmigo Sola conmigo Vente conmigo Vente conmigo Sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirana provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando sueles rí Oye, papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta You know I like it when to fresco Me llamo princesa You know I like it when to fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Vaya pa' mí Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Saca la piedra que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla en la tela Merra, aquí seguimos aquí Oye, papá Vamos con mis amigas para el padre Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Wee, vi Así o qué me gusta You know I like it when to fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when to fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Bye now me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta ¡Suscríbete al canal! Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, ah, que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mil problemas, es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos, ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, The Businessman, que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese, Mosty, Bull Nene, que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, The Business One, two, three, let's go Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, tu business man Que en la calle a nadie me sé Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Todos los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Yeah Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Yeah Despiré Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura De Kanye West Bebé Ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo A la loca disparo Cómo olvidar la bella Que era en el carro Al que guía solo Pensaba que te había olvidado Pero no Yeah Pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey Ey Y hace tiempo Que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai Cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita Sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba Ni te quería ver Pero pusieron la canción Que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Ey Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Ey Pero pusieron la canción Ey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey Pero te soñé despierto Ey Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre es 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 de disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J lo que quiere es pescar, eh. Está puesta pa' bellaquear, eh. Yo no la paro y a veces mira raro, eh. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512. Me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas. Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512. Me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas. Me sigue. Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga. Eh. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor. Se ve que tú estás a vapor. Ella mata con traje cuando se ha visto el por. Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Una par no aguantan presión y la tienen bloquea, eh. Un par de psycho estoquea. No breguen la calle, pero está vaquea. La baby está muy dura pa' mí que está vaquea. Eh. Chiquitita, pero grandota. En la uni buena nota. Eh. Niña buena se le nota. Eh. Pero le explota la nota. Eh. Se hace la que no me conoce. No lo sé. Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose. Eh. Mala como entera, nadie se entera. Con par de amigas. Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga. Eh. Bueno, ahí sigue. Oh, 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 oh. Se hace la que no me conoce. Se hace la que no me conoce. Que no me conoce. Que no me conoce. Pero en mi cama se volvió al vicio como la cinco doce. Como la cinco doce. Me la coma entera y nadie se entera. Con un par de amigas. Toa soltera, siempre a la vela pa' que ella siga. Pa' que ella siga. Pa' que ella siga. Y llaman pa' que yo la pruebe y. Ya. Cuando yo la toco, eso llueve a mí Ella se ve así, yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, él de Moulazota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce, dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen oces La contacto tiene oces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta cómo huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de beso Si la ve no le hable de beso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Un par de amigas Si la ve no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera Un par de amigas, todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Me sigue, me aprecio J-Coy, 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 J-Coy Oasis team, Bad Bunny, na-na-na-na, Bad Bunny, J-Barbie J-Coy, J-Coy, J-Coy No, no va a ser usted Me sigue o no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad You've been dressing up the truth I've been dressing up for you Then you leave me in this room, this room Pour a glass and bite my tongue You say I'm the only one If it's true then why you running, you running Ooh-oh If you're really being honest If you really want this Ooh-oh Why you working like a stranger What's with your behavior? Ooh-oh Say my name Say my name If you love me, let me hear you Say my name Say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name Say my name If you love me, let me hear you 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 I got darkness in my head Don't believe a word you said Still I let you in my bed My bed Got too many different sides Got dishonor in your eyes Something has to change tonight 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 Ooh-oh If you're really being honest If you really want this Ooh-oh Why you working like a stranger? What's with your behavior? Ooh-oh Say my name Say my name If you love me, let me hear you Say my name Say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name Say my name If you love me, let me hear you Yeah Yeah Let me hear you Let me hear you Hey, let's go, hey, love Let go Let me hear you Let go, come on Escucha como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No pregunta cuándo, solo dónde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Say my name Say my name If you love me, let me hear you Say my name Say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name Say my name If you love me, let me hear you Qué más pues, cómo te ha ido Qué más pues, cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, qué ha habido Te perdió el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Ay, José no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte No, no, nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ay, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche notimos Ay, lo que esa noche notimos Barte lo que Sé que quieres saber dónde estoy Dime, mai, qué es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase, ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soco un rato, que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ella se intenta, ni yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, posto ni otro apareció primero Tú me estás embalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina ¡Suscríbete! 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 que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere amigo. ¿Dónde está mi gante? Me fue a mojar la teta. ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí. Un, dos, tres, rego. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para a pena comienza. C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la, 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Y Balvin, Willy William, me gusta. ¿Dónde está mi gante? Me fue a mojar la teta. ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí. Un, dos, tres, rego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal!